Conoce la Mastría y Doctorado en Gestión de la Cultura, posgrado 100% en línea, que ofrecerá la ODG Virtual a partir de este año y cuyo propósito es la formación de investigadores. Nuestros estudiantes serán capaces de desarrollar nuevos conceptos y metodologías, de generar conocimiento para el desarrollo de proyectos innovadores con una visión interdisciplinar, intercultural, creativa e integral. Podrás investigar acerca de temas como políticas culturales, los procesos de institucionalización de la gestión cultural, la diversidad, memoria y patrimonio cultural, cibercultura, redes sociales, comunicación, así como cultura ambiental y modelos alternativos de desarrollo cultural. Estudia en la ODG, la Mastría y Doctorado en Gestión de la Cultura.